30 de enero de 2010, en el pub madrileño Clover House se reúne un grupo de amigos al que se han sumado muchos curiosos para escuchar a Esmael Pérez hablar y no precisamente bien de astrología. Era la primera vez que se reproducía en España el formato de escépticos en el pub nacido en el Reino Unido y la idea surgió precisamente al viajar a Londres uno de los socios de ARP. ¿Tú te acuerdas cómo empezó esto? ¿Cómo surgió la organización del primer evento? Sí, acababa de ser el TAM London 2009 y al volver, que vine yo así como muy emocionado, mandé un mail alista de correo de ARP diciendo que si alguien quería montar algo aquí en Madrid de escépticos en el estadounidense. Y respondió Pablo Ruiz, dijo que él se apuntaba a montarlo, Ismael Borja Ángela, un señor muy mayor que se llamaba, no me acuerdo cómo, pero no tenía email. Contactamos con él porque, con la excusa de, vamos a actualizar los datos de los socios, Juan Soler nos dio un listado de socios de Madrid, que es donde quería decirlo en la Agencia de Protección de Datos, pero dijo, id llamando. Y llamamos a todo el mundo, y entonces este señor es a punto, buscamos un Pavi Grandez, que fue este, que en aquel momento se llamaba de otra manera, y nada, buscamos un ponente, que fue el propio Ismael, ya teníamos ponente, y empezamos a anunciarlo por blogs, twitter, listas de correo, y así empezó a rodar la bola. La verdad es que recuerdo con mucho cariño ese primer escéptico en el pub, que pusimos en marcha casi no sé ni cómo, tuve que dar aquella charla de astrología, el bar estaba lleno, con muy buen ambiente, me tuve que dejar la garganta porque no teníamos ni micrófonos, y luego a partir de ahí empezamos a aplicar micrófonos para el resto de los ponentes, la verdad que fue divertido, fue una gran experiencia. Nos hemos reunido algunos de los organizadores de escépticos en el pub de Madrid, en plenas fechas navideñas, en lo que era el Clover, que con otro nombre sigue siendo el mismo pub. En la parte de arriba, donde se celebraban las charlas, hay una fiesta. Durante poco más de un año, allí se difundía el escepticismo una vez al mes. El éxito de público obligó a buscar un local más grande. La bola fue creciendo y llegamos a tener invitados de fama internacional como James Randi o Michael Shermer. Cumplimos 10 años. Los primeros organizadores fueron dando el relevo a otros socios de ARP. El esfuerzo y la ilusión de muchas personas es lo que hace posible que mes a mes nos volvamos a ver por aquí. 10 años, ¿quién nos lo iba a decir? A mí me sorprende que haya durado 10 años y que siga teniendo buena acogida. Y eso es gracias a todos los que estáis ahí detrás, mes a mes, organizándolo, preparándolo, buscando los ponentes y haciendo todo el trabajo que hacéis, un trabajo estupendo. Lamento no poder estar con vosotros, pero os mando un abrazo enorme y venga va, un desafío. ¿Os atrevéis por otros 10 años? Gracias. Lamento no poder estar con vosotros. Lamento no poder estar con vosotros en algún momento. Gracias. Gracias.